qué tal a mis amigos del canal cómo están esto es tru tech y miren hoy tenemos aquí este equipo yo sé que no es algo nuevo yo sé que muchos de ustedes ya lo han usado pero de todas formas le quiero decir que este equipo se ve feo así pero es una buena opción a la hora de empezar a trabajar aire acondicionado y si no tenemos recursos para comprar una bomba para hacer vacío un motor para hacer vacío esta es una buena opción el objetivo de hacer vacío en el aire acondicionado es sacar la humedad es importante que no hay humedad en el sistema de aire acondicionado para que pueda trabajar óptimamente este motor es de un sistema de aire acondicionado residencial reciclado aún así es mucho más barato este motor que es una bomba de hacer vacío de esta convencional que usamos me preguntan si si esto saca el aceite del sistema de aire acondicionado no recuerde que la mayor parte de aceite del aire acondicionado está en el compresor y esto no saca el aceite del aire acondicionado o sea no te va a sacar todo el aceite del aire acondicionado vamos a poner que puedan salir es por así esas cosas pero no 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 saca el aceite del aire acondicionado yo he usado este motor en alguna ocasión y le puedo decir que me ha resultado y el aire acondicionado ha quedado perfectamente y algo que tiene este motor la particularidad que tiene es que yo puedo meter presión por un lado y puedo hacer el vacío por el otro entienden entonces vamos a vamos a encender a ver qué tal entonces recuerden capacitor para regular el amperaje esto consume mucho aquí tengo el motor conectado si se fijan por aquí hay la insusión la salida esta salida yo podría usarla para meter presión por el lado de alta en el sistema de aire acondicionado y regularla con un manómetro que solamente él esté usando solamente para meter presión para bañar y esta yo la aterrizaría para hacer el vacío entonces voy a meter presión a buscar una fuga en el aire acondicionado mi manguera meto presión voy a hacer vacío en el sistema de aire acondicionado cuando voy a cargar el gas todo listo esto funciona muy bien como le dije si estás empezando el aire acondicionado no tiene tanto recurso para equiparte eres joven en el aire acondicionado puedes usar un motor de este entonces ya explicamos aquí cómo funciona entonces vamos a ir al vehículo para que todo quede comprobado entonces ya tenemos el monómetro conectado la manguera de alta y la manguera de baja no hay gas refrigerante como sabemos que no hay gas refrigerante bueno pues las dos mangueras o los dos relojes de alta y baja están vacíos están en cero entonces vamos ahora meter presión entonces aquí estoy metiendo presión por el lado de alta lógicamente el sistema se está llenando por lo tanto la de baja se va a mover entonces lo importante de esto es que podemos meter presión y podemos verificar si salta al ojo si hay alguna fuga en el sistema una fuga muy grande las agujas no van a subir o no se van a mantener subiendo las agujas porque lógicamente se está acá se está escapando perdón la presión por la fuga ya desconectamos el motor cerramos las válvulas del manómetro ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo yo le doy unos 5 10 minutos para ver si las agujas del manómetro se mueven de lugar si las agujas del manómetros se mueven de lugar o sea descienden lo que me quiere dejar dicho es que pues ya le saqué la presión al sistema lo que estoy haciendo ahora es vacío ya le hice vacío le abrir la válvula de alta ahora estoy abriendo la de baja lo mismo 10 minutos de vacío cuando terminemos el vacío cerramos las válvulas del manómetro esperamos 5 minutos para ver si las aguas suben si suben hay fuga estamos cargando el sistema porque el vacío fue todo un éxito bueno quiero que sepan que este vehículo en sí solamente le vaciamos el sistema este vehículo es un voluntario que se usó para enseñarles este vídeo a ustedes así que solamente queda terminar de cargar el sistema y ponerlo a funcionar yo puedo cargar por el lado de alta con el vehículo apagado solamente aquí ya terminamos de cargar tenemos una versión en baja de unos 39 40 pci y una versión en alta de unos 180 200 pci es una presión que está en el rango entonces señores así debe de quedar nuestro equipo recuerden siempre buscar las especificaciones entonces yo espero que les haya gustado